Los últimos años de Melania Griffith, 60, fueron de los más duros de su vida. A su separación de Antonio Banderas en 2014, se suma su lucha contra el cáncer de piel que empezó en 2009. Nuevas fotos de la actriz volvieron a causar preocupación. Melania fue fotografiada por los paparazzi a la salida de un consultorio médico en Beverly Hills mientras llevaba una venta en la nariz. La actriz aseguró que se había tenido que someter a un nuevo tratamiento para remover células basales cancerígenas, procedimiento que incluso le había dejado marcas rojas. Sin embargo, una parte de la prensa estadounidense puso en duda sus afirmaciones y contaron que esa operación la había tenido en septiembre y que desde hace varias semanas luce un apósito en la nariz por otras cuestiones. Foto, Grosby Group Grosby Group Grosby Group Grosby Group Grosby Group Grosby Group